Muy bien, esto va a continuar, que lo había dejado aunque entrené bastante Así que toca hacer este lugar Que es la cabaña de chat Que es una mierda, es la peor mazmorra de todas Que me acuerde Sobre todo teniendo en cuenta que es aquí donde los encuentros enemigos son, vamos Son continuos aquí No como en otras zonas, aquí todo rato te tira enemigos el juego Lo cual es una mierda Y encima de todo no se puede salir Bueno, una vez se entra no se puede salir También fuera de cámara he ido a la tienda O sea, me he tomado el pateo de toda la mazmorra de Gnome Me he tomado el pateo de volver a hacer todo Y conseguí objetos Que no tenía Que me había dejado en la mazmorra Y a su vez también compré objetos Me gasté casi todo el dinero que tenía Que no pasa nada Lo recuperé rápido porque la... La... Con la Sephira se recupera rápido el dinero Ah bueno, pero tú a dónde vas Les recomiendo guardar Antes de hacer esta mazmorra Si o si les recomiendo guardar Lo que parece ser que se puede salir Se puede salir Se puede salir realmente No, ven Les recomiendo guardar Antes de iniciar entonces Lo bueno es que como tengo el código activado No voy a tener encuentros enemigos Pero no quita el hecho de que hay que hacer mucho puzzle En esta zona Hay que hacer ahora todo el giro de nuevo Voy a volver a esa habitación, espérate Ah, no puedo volver para atrás, que mierda Hay que buscar esto Todo el rato Espérate, también hay otra puerta Que quiero ir a esa otra puerta también Voy a volver a la puerta Joder, pero un objeto de mierda Y creo que hay que usar aquí el... Ah, no hay que usarlo ahí, que bien Dios, tiene que estarse aquí No jodas Ven, por eso digo que es una mierda este lugar O sea, empezamos Pues si es ahí Si he conseguido el objeto ¿Vas a decir que no es aquí? Ah, bueno Ramen con miel ¿Qué es eso? No creo que se pueda mezclar en la vida real No lo quería ir arriba Tendré que usar el anillo mágico, no sé Es que si no, no entiendo que tengo que hacer aquí Ay, no puede ser A ver, qué rabia que me da esta puta mazmorra Por favor No me gusta para nada este lugar No me gusta ¿Qué pasa? Ah, que por aquí hay un juguete que tengo que agarrar ¡Qué bien! Que puta mierda, por favor Ah, que por aquí hay un juguete que tengo que hacer Ah, bueno Espérate que lo tengo en automático Ah, ya lo estabas invocando Perfecto Que por cierto he desactivado Ráfaga con este Y Geyser con esta Para que empiecen a usar a los otros espíritus Y así lo suban de nivel Espérate Que haya conseguido un arma Me acuerdo perfectamente como sufrí en esta mazmorra La última vez que la hice Sufrí como un hijo de puta, en serio La odio bastante Ah, por cierto También fuera de cámara conseguí esta habilidad Porque empieza a salir un mensaje negro ahí Que dice que se detecta algo en las jaulas Y es que conseguí esto Que es esa habilidad que te permite Recuperar un poco de vida Un poco de vida Un poco de PM Un poco de vida Un poco de vida Y se puede recuperar ahí lo bueno es que he conseguido un combo bastante largo para lo que es un tailsoft en 2D que no se pueden hacer combos al menos desde mi punto de vista no se pueden hacer combos he conseguido un combo bastante largo ahí ah bueno, le ha matado un golpe no se como esto tiene efecto muerte de vez en cuando pues es la única explicación que se me ocurre ah por cierto, bueno aquí como pueden ver hay armas elementales y todo eso en algún momento volver a usar una de esas armas si las necesito aunque no creo por lo general es solamente en Sinfonia donde pasa eso que hay que volver a usar un arma anterior en ocasiones para hacer más daño y de hecho ni siquiera porque cuando empiezas a conseguir las gemas de los espíritus ahí es cuando ya te equipas una gema y a tomar por culo ahí está vamos a ver no me quería meter aquí encima es bastante larga esta mazmorra que me acuerde también pues me imagino que hay lugar para descansar ¿no? ah no no ¡Suscríbete al canal! Vale, tu única es para este ¿Esta habitación para qué está? ¡Si ahí no hay nada! Ese debe ser un enemigo ¡Este también! Perfectísimo ¿No? Lo bueno es que como solo tengo que lidiar con los enfrentamientos que están programados no pasa nada Luego todo bastante más rápido Pero a puta madre que me acuerdo perfectamente de lo largo que se hizo Ni siquiera me dio tiempo para pensar No, 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 no Bueno, al menos voy consiguiendo alguna que otra experiencia Dentro del vídeo Ya saben que por lo general lo que hago es fuera de cámara Que les sigo diciendo, el mejor método para entrenar es sencillamente poner el juego en automático Y que se juegue solo porque es más práctico ¿Qué aprendiste? Así es más rápido Ah, golpe Dracoferos Fuera de cámara hago que se ponga ahí a entrenar los ataques Pero ni siquiera me da tiempo para pensar Es lo que hay aparte, soy bastante lento Necesito leer y pensar ¿Qué es el campo? No, no eres campo O sea, desierto no puede ser, me cago en todo O sea, estás mencionando agua A menos que digas, no sé, un oasis Y un mapa, si no ¿Por qué es el otro que tiene agua? Aunque dibujada, pero bueno Tienes un mapa Lo bueno es que parece ser que las adivinanzas que resuelva no les tengo que volver a hacer No, 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 no No, 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 no Ahí está Ahí está Lo bueno es que no hay jefe O sea, es una mazmorra sin jefe O sea, es una mazmorra sin jefe Yo creo que ya estaría con las adivinanzas No, 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 no Ah bueno, y este combate a que viene, o sea, habían enemigos escondidos en el barril. Por cierto, quiero ver, eh... Bien, van bastante bien. Ah bueno. No, 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 no. Todo es un enemigo Espérate, espérate, no, manzana no, no, ahí está Espérate, espérate Me imagino que tendré que parar primero esto, ¿verdad? Espérate 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 Gracias por ver el video. 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 Bua puta madre. Venga, se lo quito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, yo voy a estar... Voy a estar... Voy a estar... Voy a estar... Y... Voy a estar... 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 Ahí está... Ahí está... Voy a estar... 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 Y... Voy a estar... Y... Voy a estar... 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 No me acuerdo... No me acuerdo... Da igual... No... No la voy a usar en combate... Tampoco voy a usar en combate... Al otro... A... A Max... Salvo... Cuando toque ir a la cueva de... Volt... Pero porque te obligan... Pues no vale la pena... Si o sea... El equipo sea... Técnicamente está... Hecho... Desde el inicio del juego... Mejor... Si que... Estos dos que se unen... Son malísimos... Y... Si de... A ver... Ya... Si... Sin... Si... Se... Ya... No... 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 Si... ¡Suscríbete! Espérate que hay varios cofres que se pueden conseguir Lo que dice Lo que dice, lo que dice loco Si por los dos lados salgo Por cierto El Van Eltya es exactamente como Ese en Radean Misalos y 2 y 3 O sea que si se acuerdan Cómo eran esos juegos Se pueden mover fácilmente ¿Qué? ¿Qué coño pasa? Ve aquí Y bueno, ahora no te deja hacer otra cosa Más que partir Pero Hay un par de objetos Que podemos conseguir dentro O creo que era en el puerto No sé Bueno, el punto es que ya tenemos la nave Para movernos Ahora toca volver a la población esta Que estaban mencionando Y ya después ahí sí lo dejo ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé Bueno, te obligan a ir realmente Gracias por ver el video 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 ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video!